¿Cómo es loco? Hermonito, ¿cómo estás? ¿Dónde te mandaron? A Bolivia ¿Y a ti? A Siberia con los pingüinos, hermano, te cuento No hay pingüinos en Siberia Los pingüinos del zoológico Claro, de Siberia Chao Chao Nos vemos ¡Uy! ¿Pero tú qué haces acá? Pero esto es Siberia No, esto no es Siberia, esto es Bolivia ¿Qué? ¿Y dónde están los pingüinos? Un Samsung Plus no se hace Viene Plus de fábrica Está hecho exclusivamente para Bolivia Y tiene muchos beneficios para ti Garantías, servicio técnico, Smart Tools Descuentos, eventos y mucho más Soy Samsung, soy Smart